Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Yo quiero estar a tu lado. Decidimos jugar juegos de inteligencia. ¡Señorita Castellanos! Aunque te escondas, uno puede verte a cien metros de distancia. Si queremos escribir, tenemos que renunciar a todo. No creo que se tenga que escoger entre la vida y la escritura. Yo quiero escribir. Te apareces de la nada después de tanto tiempo y me haces sentir desnuda. Estoy tan desnudo como tú. ¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? ¿Qué hemos hecho desde entonces? He aquí que al volver ya no me reconozco. Es mejor que dejes de ir a la universidad por un tiempo. ¿Estás hablando en serio? Es mi trabajo, Ricardo. Porque si tú me dices no... Para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor. Solo sabes escribir. Y escribir, y escribir. No voy a dejar de ser mamá. No voy a dejar de ser maestra. Y no voy a dejar de escribir. No voy a dejar de ser maestra. 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 Gracias.